De pequeño siempre yo me mataba solo pa' un polo He pasado hambre y te juro que no he comido solo He empezado en esto y pensaba como coño me cuelo He estado abajo, he estado en el medio, he estado en el cielo De pequeño nunca me llegaba para cocodrilo Parches en rodillas cocidas con pequeñitos hilos No soy ni modelo tampoco, he tenido ni estilo Pero si tú quieres te enseño a cómo vestir un kilo Empecé yo de pequeño con robo de picada Tomas un boca, Red Bull y nunca has tenido alas Nosotros discoteca en chandali con sandalas Somos de la L, dice la organizada Si te metes droga no ha sido que tú vendes droga Si tiran paquetes no significa que se ajojan Si te usan walking no es porque no vayas ni megas Si me tiras uno es para ver si ya se pegan Dice, viviendo locura metido todo el día en el barrio Habla tontería pero siempre estoy en mi barrio La vida es dura pero menos en mi barrio Donde está el mora siempre está metido en su barrio Viviendo locura metido siempre en el barrio Habla tontería pero siempre estoy en mi barrio La vida es dura pero menos en mi barrio Donde está el mora siempre está metido en su barrio Baja pa' la zona y te recibe el Mr. Papa Hablan de la calle pero en delitos nunca se empapan Somos de la L, de los que los problemas no escapan Somos de la L, de los que te ponen motor en la paz En fuga se atrapa Hay que correr poco, poco Soy un solitario abajo en mi barrio y me dice loco, loco Baja el comisario y me dice mora te queda poco, poco Le digo tampoco que suena todo lo que yo toco, toco Esto está a nubes, nubes Parece que le molesta que el mora sube, sube En la calle con maldades no me entretuve, tuve Nadie sabe lo que pasa y nunca lo que tuve, tuve Hice lo que tuve, tuve Esto está a nubes, nubes Parece que le molesta que el mora sube, sube En la calle con maldades no me entretuve, tuve Nadie sabe lo que pasa y nunca lo que tuve, tuve Hice lo que tuve, tuve Viviendo locura, metido todo el día en el barrio Habla tontería, pero siempre estoy en mi barrio La vida es dura, pero menos en mi barrio Donde está el mora, siempre está metido en su barrio Viviendo locura, metido siempre en el barrio Habla tontería, pero siempre estoy en mi barrio La vida es dura, pero menos en mi barrio Donde está el mora, siempre está metido en su barrio Es que yo en mi barrio, es que yo en mi barrio Estoy en mi barrio, siempre en mi barrio Estoy en mi barrio, estoy en mi barrio Estoy en mi barrio, siempre en mi barrio